Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Anoche comenzó la fecha 12 de la Liga del Fútbol Colombiano. Mientras Nacional avanza tranquilo con un muy buen puntaje, Envigado conserva la posibilidad de clasificación. Medellín y Águilas Doradas tienen urgencia de puntos y muy poco margen de error. Mañana a las 4 el Envigado recibe al Deportivo Cali en su estadio, mientras que Nacional a las 6 visitará al Pereira. Se espera en el cuadro verde el regreso de Harlan Barrera. Me dieron el alta, ya estoy entrenando la totalidad del entreno con el equipo. Medellín y Águilas Doradas son los más necesitados de los 4 equipos antioqueños, jugarán el domingo. Aguilas a las 4 de la tarde visitará a Millonarios en la capital, mientras que el Medellín en el Atanasio Girardot a las 6 recibirá al Bucaramanga. Mínimo pienso que tenemos que ganar 6 partidos de los 9 que tenemos, no sé, 7 partidos para estar tranquilos. Tanto el Medellín como las Águilas Doradas tienen muy poco margen de error en las 9 fechas que faltan. Conocemos la importancia de que todo vuelva a ser como antes. Boston Medical Group. Siempre firmes. Siempre. Boston Medical.la.